¿Qué tal muchachos? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde quiera que estés viendo este video. Mira, te voy a comentar algo sobre la banda. Banda, diagrama de la banda Chevy Equinus 2008 3.4 Chevy Equinus. Ahí está el diagrama de la banda. Me hice un garabato yo ahí, pero esta es la polea del cigüeñal. Quiero que veas cómo está el diagrama. Esta es la banda, la rayita que va dando vuelta. Este es el alternador, el tensor, una aero, que es una polea loca, otra polea loca. Mira, trae tres poleas locas, mira. Una, dos y tres, la de abajo. La de abajo es como donde tienes que, te va a costar meter la banda y pasarla hasta allá. A ver, vamos a apagar nuestra lápara. Tendemos de nuevo y ahí está, mira. Esta viene siendo la bomba de agua y este es el alternador y esta es la del cigüeñal, ¿verdad? Así, estando en esta posición, es como vas a mirar tú el diagrama. Por eso aquí le puse front. Pero lo que te quería enseñar es de que allá se le tiene que meter este y tú no lo puedes meter. No puedes meter, no hay espacio, no hay space para meter eso. Entonces, ¿cómo la vas a quitar o a destensionar y a tensionar? Para quitarla y ponerla, simplemente vas a hacer esto. Mira, la jalas desde aquí, desde aquí la jalas y la sacas. Mira, la vas a sacar. Mira, ahí está. Para poderla meter, haces lo mismo. La jalas y con una mano la sostienes desde aquí. Mira, con una mano la sostienes desde aquí y la metes. Me gustaría grabártelo con una sola mano, así que vamos a ver si te lo puedo grabar. Bueno, listo. Mira, ahí está. Ahorita la tengo zafada de la polea lisa, de lo que es esta. Ahí está zafada. Entonces, la voy a jalar desde aquí. Mira el tensor. A ver si alcanzan a ver el tensor, cómo se viene hacia mí. Ahora, ya que se vino hacia mí, lo vamos a... ¡Incaso! Se movió mi teléfono. Lo sostenemos de ahí y la vamos a meter. Mira, otra vez se me zafó. Lo haré más fuerte. Ahí está. Ahí la detenemos y la vamos a meter en esta polea lisa. Mira, está un poco complicado enseñártelo con una sola mano, pero de esa manera la vamos a tensionar. Aquí voy de nuevo. Hay que tener mucho producto de gallina. Mira, fíjate nada más. Ahí está. Nada más como que si se nos sale es lo más complicado. Yo ahorita lo hice de volada, al menos de tres segundos lo hice, pero ahora me está costando mostrártelo. Mira, pero aquí voy de nuevo. Voy de nuevo. No se nos tiene que mover para nada. Nos falta un poco. Miren, se sale de aquí. De esta de aquí se sale y eso es lo que me está costando. Pero fíjate, vamos de nuevo. Pues, ¿quién creen que manda? No se me deja, pero de esa manera la tengo que meter, muchachos, y ustedes también. Bueno, esta es la manera más fácil que yo lo quiero hacer, ¿verdad? Porque ahorita no traje la herramienta. De igual manera, les dije que el que se hizo este, miren, apenas si hay espacio, pero allá hay un arnés o un cablecito hasta allá abajo que me estorba. Entonces yo ahorita la metí bien rápido. En cuestión de segundos yo la metí jalándola de aquí, ¿verdad? Jalándola así y la pude meter como si nada. No batallé en nada en meterla, ¿verdad? No sé por qué ahora estoy batallando. Miren, ahí está, ya volvió a entrar como si nada. Ahí está, miren. Ahí está tensionada ya. Entonces para que una vez se la sepan. Este es el diagrama. Estamos a un costado del lado del pasajero. Estamos de enfrente y así va a ir tu diagrama. Muchachos, espero que te sirva. Mira, aquí te va la otra información. Para sacar y meterla hay que quitar los tres tornillos. Estos tres. Cuando tú quites esos tres, el motor se va a bajar un poquito hacia abajo. Pero los tienes que quitar por completo. Al motor le vas a poner un taquete y lo levantas un poquito. Después de haber quitado los tres tornillos lo bajas y por ahí metes la banda. ¿Ok? Espero y te sirva la información. Que claro, yo la quise hacer adicional a mi otro video de la bomba de agua, ¿verdad? Pero pues, para que te lo sepas. Ya que yo andaba buscando el diagrama. Y de hecho yo la puse y me quedó grande la banda. No le encontraba esta posición de aquí. El del centro no le encontraba. Muchachos, nos vemos en el siguiente video. Seguimos avanzando.